La noche ya se va Las aves cantarán y allá a lo lejos se verán Vendido despertar bajo el sol, sol Y yo te de decir al fin las cosas de mi amor Que brillan como brilla el sol cuando estás cerca de mi La aurora nace ya Cantan las aves, brilla el mar Estás conmigo que ilusión Y todo bajo el sol, bajo el sol, sol Y yo te de decir al fin las cosas de mi amor Que brillan como brilla el sol cuando estás cerca de mi La aurora nace ya Cantan las aves, brilla el mar Estás conmigo que ilusión Todo bajo el sol, bajo el sol, sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!